Oye, tú estás en el lado correcto, digamos, del momento, porque estás en el lado de los beneficiados en cuanto a la demanda que hay de este tipo de servicios en línea, digitales, etcétera. ¿Pero esto llegó para quedarse o cómo lo estás interpretando una vez que salgamos de esta pandemia sabiendo que falta la vacuna, que falta un tratamiento, que tenemos desconfianza, que hemos perdido el control? Sí, mira, es una excelente pregunta y creo que, por cierto, las hacemos todos los días. Estamos tratando de entender qué va a pasar. Nosotros mismos tenemos varios escenarios que estamos planificando, dependiendo de cómo vayan a ir las cosas. Mi opinión personal es que, al menos por el resto de este año, vamos a estar en un contexto de distanciamiento social. sea porque quizás no tan fuerte como una cuarentena como la que tenemos hoy en día en la mayoría de nuestros países, ya sea en América Latina, pero también en Estados Unidos, porque se van a abrir un poco las economías. Pero no creo que las personas vayan a estar congregándose en grandes grupos, ni yendo a conciertos, ni a juegos de fútbol, ni a tantas otras cosas que ocupaban nuestro tiempo. Y va a haber un poco más de aprehensión a estar en grupos. Y eso creo que va a significar una demanda elevada el resto del año, y me imagino que la primera mitad del año que viene, por soluciones digitales. Y yo creo que lo que pasa como seres humanos es que una vez que nosotros hacemos una cosa una vez, quizás se nos olvida, o dos veces se nos olvida, pero si algo uno lo hace, varias veces seguidas uno crea un nuevo hábito. Y si ya empiezan a crear nuevos hábitos, por ejemplo, llego a la oficina todos los días, tengo un mes y medio que no voy a la oficina, y ¿sabes qué? Todo, la vida continúa, ¿no? Y estoy durmiendo mejor y comiendo bien en casa, y me estoy dando cuenta de que quizás el trabajo remoto quizás no era tan malo, ¿no? Y ya me acostumbré a eso, y quizás si vuelvo, ya no voy a volver cinco días a la semana de la oficina, sino que voy uno o dos días, ¿no? Entonces, creo que cuando se crean esos nuevos hábitos, ya sea para el trabajo remoto o para la educación en línea, creo que lo que va a ocurrir es que el espacio, la categoría de educación en línea, y sin duda el inglés y las nuevas carreras, se va a crecer. No solamente por este periodo de la cuarentena, sino de aquí en adelante, ¿no? Oye, ¿eso significa que ya no se verá tu cara para anunciar Open Education, Open English? Bueno, no, ¿sabes qué? Hemos estado corriendo anuncios desde que comenzó todo esto. Ya no, si recuerdas lo que hizo un poco famosa la compañía, ¿no? O muy conocida, fue los anuncios bastante cómicos, ¿no? Que salían y salen todavía en toda la región, en el mercado hispano acá. Recuérdamelo, recuérdamelo, ya que te tengo en la cámara, digo. Mira, no hay vez que, digo, que no me monto en un avión y no me gritan detrás, ¡Éxito! ¡Rechiquen! Así que siempre esos comerciales, pues, pegaron mucho y siguen, ¿no? Pero no, obviamente con todo esto que estaba pasando, más bien hemos estado, aprovechamos para grabar un mensaje en el que básicamente invitábamos a todos a quedarse en casa, a tener paciencia. Y también dimos una oferta gratuita de clases por Facebook Live, que ha tenido muy buena recepción. Estamos dando clases todos los días en Facebook Live, en la mañana y en la tarde, para todo el que lo quiera, con nuestros profesores norteamericanos. Diga, ya más de 7 millones de personas han tomado las clases, así que ha sido algo que ha ayudado mucho. Y también para las personas que querían tener una, digamos, un desempeño más serio, ¿no? Aprovechar el tiempo de manera más intensiva. Si tú compras un curso de Open English, te regalamos otro para él y más en tu hogar. Entonces, creo que eso también ha tenido un impacto grande. Así que ese mensaje creo que ha sido muy bien recibido en toda la región y también aquí en el mercado hispano en Estados Unidos. ¿Hay algunas tendencias nuevas por grupos de edad, de países, de necesidades que retratas con lo que estás viviendo? Mira, creo que lo interesante ha sido que se ha acelerado la curva de adopción de la educación digital. Esto era un proceso que ya venía. Cuando nosotros comenzamos esto hace ya más de 10 años y cuando comenzamos, la idea de estudiar inglés o una carrera por internet era algo extraño. Bueno, me acuerdo una de las primeras llamadas que escuché del call center de Open English y una señora preguntaba si eso de los profesores, ellos vivían dentro de la computadora, ¿no? ¿Cómo era eso? Entonces, me acuerdo que no había una cultura de aprendizaje de inglés online. Ya 10 años después, bueno, con todos los comerciales de Open English, todo lo que ha pasado, creo que la marca 9, cada 10 personas en la región la conocen, les gusta, etcétera, ya se conoce, pero mucha gente todavía quizás no había dado el paso de probarlo. Y ahora lo que se dieron fueron unas condiciones en que se aceleró esa curva de adopción y lo que iba a pasar en los próximos 10 años pasó virtualmente de la noche a la mañana y la gente lo está probando. Y mira, lo que más satisfacción me da, Gaby, es que estamos recibiendo cientos de mensajes por medios sociales, por e-mails, que dicen, oye, no me hubiese atrevido probar el aprendizaje en línea, pero me encanta, me encanta el profesor en línea, me encanta la flexibilidad de poder tomarlo desde donde sea. Y bueno, en un contexto donde esto es una manera segura de comunicarse, de mantenerse productivo, creo que, de nuevo, hay una adopción digital nueva que quizás no hubiese ocurrido, definitivamente no a esta velocidad. Óyeme, ¿estás reclutando entonces más profesores? Mira, hemos agregado miles de horas de clases a la plataforma, no nos damos abasto, y bueno, seguimos haciéndolo, ¿no? No solamente había una demanda de nuevos estudiantes queriendo enrolarse en la plataforma, sino que ha habido una, se ha duplicado también el número de clases que nuestros estudiantes, que ya teníamos, quieren tomar, porque ellos están en casa y quieren utilizar ese tiempo productivo. Así que, sí, hemos estado, pues, muy atareados con eso. Lo bueno es que, a diferencia de una escuela, digamos, tradicional, que nunca había dado clases en línea, y tiene que inventarse todos esos procesos para escalar o adaptarse a esta nueva realidad, nosotros nacimos como una empresa digital primero, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, ya estamos acostumbrados en que en enero, Gaby, de diciembre a enero hay un salto en el que se duplica la demanda por inglés, porque, como sabes, nosotros amanecemos el primero de enero con ganas de perder peso, aprender inglés, ¿no? Entonces, ya estamos acostumbrados a dar esos saltos en cómo preparar la compañía para duplicar, ¿no? Esta demanda, y lo que tuvimos que hacer es activar todos esos procesos para poder satisfacer esto que ocurrió ahora. Así que, no era algo nuevo, pero sin duda no era algo planificado, así que tuvimos que, bueno, bastante rápido.